del barrio, por lo que el hecho ha consternado bastante a esa localidad. El barrio está muy apenado, que no se cree esa noticia, porque el papá, su mamá, son todos de aquí. Así lo señaló Dani Ureña, quien al mismo tiempo describía a Jiménez como un orgullo de ese sector. Es algo penoso, una muchacha joven del barrio, un talento del barrio. Que lamentablemente las autoridades le dieron la espalda, porque ella puso una primera querella y todo se quedó así. Imagínate. Como mujer, ¿cómo te sientes identificada con este caso? ¿Cómo actúa la justicia actualmente? Mira, aquí hay, a Dios que me perdone, pero aquí lo que hay justicia para gente que tiene dinero, nada más. Para gente pobre de barrio, aquí no hay justicia. Aquí hay justicia para quien le dé la gana que haya. Lamentablemente. ¿Qué nombre es? Fanny. ¿Usted cree, Fanny, mirándola a ella, Fanny, usted cree que se confió mucho en Jamesy? Sí. Ellos confiaron mucho. Lo que pasa es que aquí hay justicia. O sea, tú pones una querella y no, no sientas a hablar de las dos partes. Eso es, no. Ya una orden de alejamiento, tú por tu lado y tú por el otro. Ya, o sea, ahí no hay acuerdo, no hay de nada. Ahí todo se queda en el aire. Y así. ¿Es cuando te va a conocer a alguien de Vito? ¿Cómo es? No. No, yo sí, la muchacha, sé que ella es del barrio, de donde nosotros somos, y eso, y su trayectoria, pero el muchacho no, no, no. ¿Cómo impacta esto al sector, al barrio? Bueno, el barrio está muy apenado, el barrio está, que no se cree, o sea, esa noticia, porque ella es del sector, tú sabes, su familia, su papá. Ellos son todos de aquí, imagínense. Gracias.